Muy buenos días, la palabra en la mañana correspondiente a este miércoles 31 de julio año 2024 y terminamos el mes en este día. Leemos en el Evangelio de Mateo, continuación, capítulo 13, los versículos 44 al 46. Dice la palabra. Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Palabra del Señor. En apenas tres versículos nos cuenta Jesús dos parábolas con una brevedad increíble. Parábola del tesoro en el campo, parábola de la perla preciosa. Ambas con valor increíble, tanto que se puede vender todo lo que se tiene para ir a comprar el campo. Y también con la perla fina, dar y vender lo que se posee para adquirir la perla fina. La perla fina y el tesoro nuestro es el reino. Es lo máximo, es el culmen, es la cima, es el clímax de nosotros, cristianos y cristianas. En vista al reino, todo lo demás es añadidura. Ya lo habíamos escuchado en Jesús, en este mismo evangelio de Mateo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es superfluo. La centralidad del reino que tiene que ver con la dignidad de la persona humana de crear una humanidad nueva según el proyecto del corazón del creador es y debería seguir siendo la opción primigenia, la opción primera. La opción por la que vivamos y nos desvivamos. Como Pablo diría, en ti vivimos, nos movemos y existimos. En vista a la gestación y construcción y forjar, fraguar este reino aquí y ahora, en nuestra realidad está nuestro tesoro. Está nuestra perla fina. Allí nos advertía el maestro, donde está tu corazón, está tu tesoro. Pongamos el corazón en el tesoro y la perla fina del reino. Busquemos, indaguemos, vendamos, dejemos lo superfluo fuera, lo vacuo, lo que no tiene valor, lo sinsentido tantas veces y apostemos todo por el reino. Muy buenos días, la palabra en la mañana.